En el norte de la Ciudad de México, frente al Cerro del Tepeyá, se encuentra el corazón espiritual de México. Cada año, más de 20 millones de personas acuden a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Esta imagen condensa los orígenes de la nación mexicana con sus luces y sombras. Aquí comienza la enseñanza de la doctrina cristiana. Creo que es necesario entender qué pasó. Al final llegamos aquí para romper toda esa cultura que tenían de adorar a sus dioses, para quitarles todos sus rituales. Nuestros pueblos tampoco eran una perita en dulce. Tenían cierta agresividad y también eran conquistadores. Nosotros como españoles fuimos invadidos por misigodos, por los árabes. Las culturas así nacen. Guadalupe va a ser uno de los primeros y más importantes signos identitarios. El catolicismo que se ejerce en otros países no se parece al nuestro. Nosotros hablamos con la naturaleza, con todo lo que nos rodea, el agua, la lluvia, con esto que nos da la respiración. Cuidado. Salud. Y dispuesto. Marcos. No te salgas. No puedo cantar. Armas. No puedo cantar ni pantas. No puedo cantar ni cantar ni cantar. La criatura no te soñe. No puedo cantar, no puedo cantar. Más pa' En el